Este programa es presentado por Files Vision, lo mejor en tecnología digital para usted Medina y Medina, profesionales a tu alcance Seguimos conversando con el alcalde Tomás Regalado Estábamos hablando sobre si es o no factible Tener un consulado acá en la ciudad de Miami Hacíamos esta pregunta, vamos a ver que nos ha respondido A través de las redes sociales Colocamos allí Giorgio Rojas 99 A esta pregunta, si está de acuerdo con la apertura De un consulado cubano en la ciudad de Miami Dice, claro que sí, para que terminen con la huachafa De la ley de pies secos y pies mojados Porque esa ley es una papalera Y de alguna manera investigan el historial Y dicho, sea de paso, los becan y todavía les tiran a este país Son unos rolos vividores, bueno, es un punto de vista Pero lo primero que yo quiero saber es que es una huachafa Una huachafa como una falta de respeto, falta de seriedad Una falta de seriedad Bueno, primero que todo, ley de pies secos, pies mojados No es una ley, es una directiva presidencial Firmada por Bill Clinton Que la han reafirmado todos los presidentes Después de Bill Clinton George Bush y Barack Obama Esa es una ley que se hizo O una directiva presidencial Que se hizo, no es ley, que se hizo para evitar Que se produjeran las muertes como se produjeron En el año 94, en el estrecho de la Florida Cuando 35 mil cubanos salieron en embarcaciones Al estrecho de la Florida Y fueron llevados a la base de Guantanamo Como resultado de eso, se produjo esa directiva De manera de que los guardacostas A todos aquellos que estuvieran en alta mar Podían recogerlos y llevarlos a Cuba de regreso Sin embargo, cuando pisaran tierra de los Estados Unidos Eran protegidos por la ley de ajuste cubano Que sí es una ley Y que data de los años 60 Precisamente, y hablando en torno a la migración de cubanos Pero que están agarrando este puente centroamericano Que es bastante agotador Para estas personas que están aprovechando esta vía Para llegar a tierra de libertad Usted acaba de asistir a una reunión Con otros mandatarios locales Y con organizaciones que se dedican a esto Queremos compartir con la teleaudiencia Cuáles fueron las conclusiones O por lo menos, hacia dónde van los esfuerzos Porque ya es casi inminente Que venga esta gran cantidad de cubanos Pero creo que los números no dan Sí, los números no dan Primero que todo, es una crisis migratoria Pero más importante, es una crisis humanitaria Cuando tú tienes a 3 o 4 mil personas En un solo lugar, concentrado Eso genera enfermedades Eso genera ansiedades Eso genera tensiones Tanto es así que de los 8 mil que estaban en Costa Rica Algunos optaron desesperados por escaparse Y ahora hay 2 mil en Honduras trabados Además de los 2 mil que hay en Panamá El alcalde Luigi Boria de Doral Nos pidió que asistiéramos esta tarde a una reunión Y lo hicimos en el ayuntamiento del Doral Junto con el comisionado Willy Gord Para discutir este tema ¿Por qué? Porque las agencias voluntarias Tienen sus oficinas en Doral La ciudad de Miami es la que se encarga De todos los desamparados En todo el condado de Miami-Dade Nosotros fuimos los que tuvimos que recoger A varios grupos que estaban viviendo fuera De las oficinas de Caridades Católicas Y de la agencia protestante Aquí en Doral Entonces, con motivo de eso Estuvimos con los directores de la agencia En conclusión, número uno No se sabe No se sabe cuántos van a llegar aquí a Miami No se sabe cuándo van a llegar Sabemos que hay varios vuelos Sabemos que los vuelos no vienen directo a Miami Los vuelos llegan a la frontera con Guatemala Y de ahí ellos tienen la opción de cruzar Pero eso depende de cuán fácil O cuán rápido puedan cruzar la frontera Llegar a Laredo Una vez que llegan a Laredo La mayoría pide venir a Miami Como es lógico Y hay que venir aquí para procesarlo Pero lo más importante Y es lo que pasó hoy Es que hasta hace solamente dos días Las agencias voluntarias No tenían una directiva De seguridad nacional Ellos trabajan para Homeland Security Entonces, seguridad nacional le ha dicho Reconocemos que hay un problema Díganos lo que costaría un presupuesto Para procesar a esos 4.000 cubanos adicionales Y el jueves y viernes Van a venir funcionarios de Washington Paralelamente, ahí estaban también Los representantes de los congresistas Ross Letinen, Mario Díaz-Balari Y Carlos Curbelo Mañana o pasado, el jueves Los congresistas de la delegación Del sur de la Florida Se van a reunir con altos cargos De seguridad nacional Y de inmigración en Washington De manera de que Lo que tiene desconcertado A muchas personas Es que no se sabe Lo que sí es seguro Que estas agencias voluntarias Que trabajan con Caritas International Dicen que hay 35.000 cubanos Que están en Ecuador Cruzando Asia en los territorios Para poder llegar a los Estados Unidos En función de que no se sabe El número exacto Pero pongamos el máximo Que usted acaba de decir Hay quienes dicen Pero en años anteriores Con el Mariel Llegaron muchísimos más cubanos Y la ciudad estaba preparada A pesar de que había Muchísimo menos habitantes En este momento Estamos preparados como ciudad Para recibir esa ola migratoria No estamos preparados No estamos preparados Por una razón fundamental El Mariel Desde el momento En que despegó Este éxodo Desde el momento En que llegó El primer barco La Marina De los Estados Unidos El gobierno federal Asumió la responsabilidad Se abrieron bases militares En Pensacola En Fort Chaffee Se abrieron campamentos De tienda El gobierno federal Asumió el control El éxodo de cubanos Fueron 35 mil En Balsa Pero fueron recogidos Por la Marina Y llevados a la base De Guantánamo Donde fueron procesados En este caso No se sabe Quien tiene familiares Si A donde viene Si quieren ir a Followerdale O a Orlando A Tampa O a Kentucky O a Miami Si quieren Si tienen familiares En Doral O en Hialeah O en Miami Y los nombres Los van a saber No sabemos los nombres Simplemente Pasan la frontera Y como existe Esa directiva Lo único que tienen Que decirle a la guardia Fronteriza De Laredo En Texas I am Cuba Inmediatamente Le dan Una tarjeta De parol Bueno Muchísimas gracias Alcalde Sabemos que el tiempo Es limitado Lo invitamos En otra oportunidad Lo más próxima posible Para seguir compartiendo Y sobre todo Diferentes puntos Diferentes temas Que tienen que ver Con la ciudad Y que quizás Usted obviamente Puede responderle Directamente A nuestros televidentes Muchísimas gracias Guachufa Guachafa Guachafa Tiempo de hacer pausa Ya venimos con más De Dígalo Aquí No se parten amigos Ya venimos Guachafa Chau 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 Chau